Está imparable el América. Si juega como el último partido que jugaron contra Toluca, nadie los para. Yo siento que van a ganar la 15 y la Conca Champions seguro. Y pues Jonathan le está demostrando un gran nivel, parece que tiene 20 años. Digo, desafortunadamente cuando estaba Altan Ortiz y Solari, pues no lo aprovecharon. Y llegó André y pues ahora es de sus jugadores que siempre están, o sea, con más minutos. ¿Crees que es una injusticia cuando vio a la selección? No, digo, ya ahí son cosas ya extras de la federación o del entrenador. No me quiero meter, la verdad. Digo, ya está dentro de la lista igualmente de 60 jugadores. Y pues bueno, yo creo que también ya a la edad que tiene, por más que esté bien, también hay que darlo por final a los chavos, ¿no? ¿Allí o lo volveríamos a ver en las canchas? No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Ahorita está enfocado en otras cosas, pero...